Por amor Soy capaz de subirme al cielo hoy Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Por amor Soy capaz de subirme al cielo hoy Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Aunque el mundo hoy se destruya Por el odio o la maldad La intolerancia, la injusticia O por la fuerza militar Por amor Soy capaz de subirme al cielo hoy Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Por amor Soy capaz de subirme al cielo hoy Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Aunque la muerte hoy me descita Y a mí me venga a buscar Aunque me lleve al mismo infierno Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Por amor Soy capaz de subirme al cielo Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Y con mi guitarra se le une Y con mi músicas Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Y con mi guitarra escribir tu nombre en él Y con mi phone Y con mi ágil Y con mi ‒ Y con mi manera Y con mi man Y aunque trate de detenerme, nunca lo podrá lograr. Ni con la Gendarmería, ni con la Fuerza Policial, por amor soy capaz de subirme al cielo hoy. Y con mi guitarra escribir tu nombre en él, por amor soy capaz de subirme al cielo hoy. Y con mi guitarra escribir tu nombre en él, por amor soy capaz de subirme al cielo hoy. Y con mi guitarra escribir tu nombre en él, por amor soy capaz de subirme al cielo hoy.